El resumen que saco de la mesa de trabajo, que yo creo que ha sido bastante positiva y constructiva, es que el cuaderno será si al agricultor le aporta un valor. Yo creo que lo han dicho los agricultores en la boca de Jesús Villalobos, el director técnico de Únicas de las cooperativas, que le daba un poco voz a miles de agricultores, que cuando hace uno una labor en el campo, y el cuaderno es una labor, busca un valor añadido. Y ese valor añadido, en el momento como estaba planteado ese cuaderno, pues el agricultor no lo veía. Otra palabra que también ha dicho otro ponente, que era obligatorio. El obligatorio casa mal con el marketing. Si queremos vender algo y lo decimos obligatorio, pues está mal. Pero lo que sí han quedado todos en común, y yo lo veo en positivo, es que estamos en la era de la digitalización. O sea, no podemos volver atrás, no podemos volver al papel, no podemos volver al bolígrafo y apuntar y atachar. La digitalización llega para todos. El sector agrario de nuestro país cuenta con todo el apoyo del gobierno de España para hacer frente a los grandes retos a los que se enfrenta, y particularmente por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de forma que podamos continuar produciendo alimentos de forma rentable, de forma segura y también de forma sostenible. Tengo que decir que positiva, que ha sido un simposio una vez más lleno de ideas, lleno de propuestas, lleno de inquietudes, sobre todo por el futuro, y aparte pues repleto de personas que han copado todos los salones que hemos tenido abiertos en estos días. Así que la valoración vuelve a ser positiva, gracias a Dios, porque yo creo que hay mucha avidez en el sector de información y de saber qué puede ser el futuro. ¡Gracias!